No es que vaya a reinventar la rueda en cuanto a guión se refiere, ni falta que hace. Godzilla y Kong, el nuevo imperio, solo pretende una cosa, y es entretener. ¿Lo consigue? ¡Claro que sí! Para algo más trascendente y metafísico ya tenemos el cine de Nolan o las películas de Villeneuve. Aquí aparece Godzilla, el rey de los monstruos, el guardián aliado de la humanidad que reparte a diestro y siniestro, mientras devora centrales nucleares para el aperitivo. Además, en esta ocasión, tiene que unir fuerzas con su archienemigo, el gran simio Kong, para afrontar una nueva y poderosa amenaza que pone en peligro la convivencia en la Tierra Hueca y, por lo tanto, en todo el planeta. Con este planteamiento vamos a tener cine palomitero del bueno. No le busquen coherencia, no le busquen diálogos interesantes a los protagonistas. ¿Hay humanos protagonistas? ¿Qué más da? Esta cinta, por ejemplo, es muy diferente en cuanto a planteamiento de la ya lejana Godzilla de hace 10 años, la película que inauguró el MonsterVerse, la que reinició la franquicia de Godzilla. Gareth Edwards dirigía una cinta en la que los sentimientos y las relaciones humanas centraban toda la atención, mientras el monstruo, el que debería ser el protagonista y rey de la función, aparecía de vez en cuando, raras veces, como si los guionistas se acordaran de él de repente, mientras estaban con temas intrascendentes. Pero en esta ocasión la historia es diferente. Aquí hay buena ración de monstruos y, por lo que parece, la taquilla ha reaccionado positivamente a este detalle. Godzilla y Kong, el nuevo imperio, ha recaudado más de 80 millones de dólares en Estados Unidos y más de 114 millones de dólares en territorios internacionales, superando los 194 millones en total. Desde la productora no pueden estar más que satisfechos, ya que según las previsiones iniciales, la cinta tenía previsto embolsarse entre 50 y 55 millones de dólares en su estreno, unas cifras con las que Warner y Legendary estaban más que conformes, pero se han quedado muy pequeñas en comparación con la recaudación final. En Estados Unidos, el pequeño lagarto y el monito simpático están teniendo mucho tirón, ya que se acaba de convertir en la tercera película más taquillera del año y solo llevando un único fin de semana de exhibición. Solo la superan Dune parte 2, con 626 millones de dólares después de 5 semanas de estreno y Kung Fu Panda 4, con 347 millones de dólares después de 4 semanas de estreno. Si estas cifras continúan al alza durante las próximas semanas, como así parece que será, tenemos Monsterverse más que asegurado para los próximos años.